de la ciudad de Bogotá. El Papa como cardenal participó además en el cónclave que eligió a Benedicto XVI, nació en Cartago el 13 de noviembre de 1932 y se formó como sacerdote en Popayán. También fue presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana durante seis años. En el año 2010 se retiró. La iglesia en un comunicado lamentó el fallecimiento y reconoció sus aportes. Uno de los más importantes, el Banco Arquidiocesano de Alimentos. Además, creó en Bogotá la diócesis de Encativá, Fontibón y Soacha. Es recordado además por la famosa palabra elefante durante el proceso 8000. Los restos reposarán en la Catedral Primada de Bogotá, Capilla Nuestra Señora de los Dolores. En las próximas horas, la iglesia confirmará la información sobre la velación y las exequias del Cardenal Pedro Rubiano. Vamos.